Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si se da una pasión Solo sé que al no perder una pena, va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvide el dolor Tus ojos para mí son una solución, que alumbra una pasión, que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en ese arrendedor Tus ojos para mí son una jefa con fiel, que al querer me la confrerecí Tus ojos para mí serán, serán la luz del camino que con que me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor Yo no sé cuántas noches de insomnio, en tus ojos pensando pasé Pero sé que al dormirme una noche, con tus ojos pensando soñé Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor Solo sé que yo llego en el alma, mi imagen marcada con un juego de amor